...Tulio Simoncini ha descubierto que el cáncer puede curarse nada menos que con bicarbonato de sodio. Este producto tan simple y barato que encontramos en todas las farmacias. Su teoría es que el cáncer se produce por un hongo cuyo entorno ácido se puede alcalinizar con el bicarbonato. Bloqueando de esta forma los efectos negativos y haciendo que los tumores no puedan crecer y terminen por extinguirse. Así es, según las investigaciones y tratamientos realizados por el oncólogo italiano Tulio Simoncini, el cáncer tendría una cura efectiva y muy económica gracias al bicarbonato sódico. Un compuesto natural que podría acabar con este mal que ataca a más de 22 millones de personas en el mundo. Con el bicarbonato de sodio si llegamos bien al tumor en 5 o 6 días, logramos destruir masas incluso más grandes. Es como echar agua caliente sobre el hielo. El médico italiano sostiene que el cáncer es una enfermedad infecciosa provocada por el hongo cándida albicans y que los tumores cancerígenos son una mutación de estos hongos que son encapsulados por el organismo como un mecanismo de defensa. Cuando la infección es grande y sólida, el organismo genera una reacción de tipo celular. Los hongos son un organismo exterior. Ahí el cuerpo reacciona, lo rodea y forman los tumores. Simonsini asegura que cualquier tipo de cáncer se desarrolla en entornos ácidos donde siempre se encontrarán colonias de hongos cándidas albicans. El bicarbonato sódico alcaliniza el entorno y los destruye. El hongo al aplicarle el bicarbonato, al estar en contacto, muere y la persona se mejora completamente. Según este médico italiano, la desaparición de los tumores se produce después del tercer o cuarto día de la aplicación de bicarbonato sódico diluido en agua destilada en la zona afectada. En noviembre del 2009, una mamografía y una biopsia confirmaban que la estadounidense Patty Kisar tenía cáncer de mama. Ella se sometió al procedimiento de Simonsini. ¿Nunca más hubo presencia de cáncer? No, ya no. ¿Y el cáncer desapareció? Sí, ahora me siento muy bien. En el 2008, el canadiense Rod Patterson se le diagnosticó cáncer al riñón. Pasó por quimioterapia y radioterapia. En 2010, viajó a Roma para someterse al tratamiento con bicarbonato sódico. ¿Usted se ha liberado de los tumores? Sí, completamente. ¿Completamente? Porque del doctor Steven Chini, tengo una segunda oportunidad en la vida. Y creo que todos deberían tener eso. En Lima son varios los centros de medicina alternativa que usan el bicarbonato sódico para prevenir y curar el cáncer. Uno de los tratamientos es el lavado de colon. Agregamos un poco de agua caliente y después el bicarbonato de sodio. ¿Para qué nos sirve el bicarbonato? Nos sirve para alcalinizar todo lo que es el colon y limpiar las bacterias, los virus, todos los residuos que puedan quedar ahí en el colon. La terapia incluye tomas de bicarbonato sódico, una cucharadita diluida en agua en ayunas durante 30 días. Para los especialistas del Centro de Bioenergética de los Olivos, nuestro estilo de vida y la mala alimentación genera acidez en la sangre, provocando que se reproduzcan bacterias, virus, hongos y parásitos que generan el cáncer. Bueno, cuando sobre todo se puede curar, sí, cuando está recién incipiente y cuando no ha habido la manipulación del médico. ¡Gracias!